Este barco con migrantes rescatados en medio del Mediterráneo lleva días en un puerto italiano esperando poder desembarcar. El gobierno pide mayor colaboración de sus socios europeos y mientras se niega a recibirlos. Nos dijeron que era un viaje difícil, algunos tienen marcas de armas de fuego, uno de ellos fue detenido en las sombras por ocho meses en Libia y tiene problemas de visión. Los organismos de derechos humanos alegan que el gobierno infringe la ley y las convenciones internacionales de refugiados. Ninguna de las personas a bordo ha sido acusada de delitos más que el de emigrar. Ellos son gente privada de la libertad porque no pueden salir y moverse libremente. Ninguna autoridad judicial puede decir que cometieron un ilícito. Aunque a 27 migrantes menores de edad les fue permitido desembarcar, el controvertido Mateo Salvini del partido de extrema derecha de la Liga resiste la presión y dice que no va a ceder en permitir el desembarco de las 150 personas que permanecen encerradas en el barco. Si bloquear uno, dos, tres, cuatro o cinco barcos hace que me acusen de cometer delitos, aquí estoy. No soy un desconocido. Mi nombre es Mateo Salvini, soy el ministro del Interior y estoy cansado de ver en nuestras calles miles de falsos refugiados. La respuesta de Italia no es la única. En el Ceuta, en clave español, en el suelo africano, uno a uno de los 116 migrantes que entraron de manera irregular fueron expulsados de regreso a Marruecos. El año pasado, la Corte Europea de Derechos Humanos había dictaminado que la expulsión colectiva de migrantes violaba el Convenio Europeo de Derechos Humanos.